¡Aleluya, aleluya, aleluya! Comienza el encuentro, Duelo de Titanes. ¡El arquero desvía el galón! El portero sin complicaciones rechaza hacia el tiro de esquina. Lo envía al área. ¡Tiene el gol! ¡Allí está! ¡Qué raquidez! Es el primer gol al comenzar el partido de forma memorable. Con el fondo motivó cinco minutos. Este mediocampista cuando se atreve a hacer este tipo de cosas es prácticamente imposible soportarlo. ¡Entra en el área! ¡No, bueno! Los seguidores están decepcionadísimos con ese disparo. Una verdadera bazooka lo que tiene este jugador en la pierna. Le pegó con gran convicción y con furia la pelota. Esta vez no tuvo suerte. ¡Pareluya, aleluya, 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 aleluya! Y ahora ya tiene la pelota. ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Tapan el disparo fuera! ¡No! Se levantó la bandera. ¡Así que no hay gol! El árbitro dice que está en fuera de lugar y el gol es anulado. El árbitro se tardó como 200 horas en darse cuenta que su asistente tenía la bandera levantada por fuera de lugar.